Desde el punto de vista de prioridad de desarrollo nuestro, Colombia está en primer lugar, a la par con Brasil. La Colombia de hoy sin duda no va a ser la Colombia dentro de cinco años, la tendencia va a ser la de sin duda mejorar y nosotros queremos ser parte de ese progreso de Colombia.